Departamento de Arauca, felicidades en Navidad. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. En unión de mi esposa y mis hijos, deseo que haya paz, salud y prosperidad en todos los hogares de nuestro departamento. Albeiro les desea, con todo el corazón, prosperidad y paz. Feliz Navidad. La Organización Internacional de la Sanidad Animal certificó al país, fuera del brote de la fiebre actosa, a excepción de las zonas de contención que fueron declaradas como al departamento de Arauca. El pasado 11 de diciembre se hizo la pronunciación por parte de la Organización Internacional de la Sanidad Animal, donde recertifica al país, a 29 departamentos del país de los 32 asistentes, como país libre de fiebre actosa con vacunación, a excepción de la zona de contención, que fue normatizada con la resolución 11.595 y de la cual el departamento de Arauca, Boyacá y Cundinamarca hacen parte. Con este pronunciamiento se vuelve a abrir las exportaciones de ganado del país. A partir del 11 de diciembre se empieza el conteo regresivo para que se vuelvan a abrir las exportaciones del país y que los departamentos que conforman la zona de contención, como lo es Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, dos municipios de Casanare, ellos estarán esperando hasta el otro año para que se les restituya de nuevo el estatus sanitario como libres de fiebre actosa con vacunación. En el departamento de Arauca las restricciones siguen como lo dice la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Entonces la normatividad y todas las restricciones siguen como un corriente como se venían presentando para el departamento de Arauca. En las zonas de contención se vienen adelantando estudios epidemiológicos para poder levantarla. Bueno, se vienen realizando estudios epidemiológicos, los cuales pues vienen arrojando unos resultados que favorecen al departamento de Arauca y a la ganadería del país. Entonces acá juega un papel importante con que haya apertura de nuevo de las exportaciones. Esto hace que se mejore el precio del ganado para las plazas de Cundinamarca, Bogotá, donde se nos permite movilizar los ganados del departamento de Arauca. De otro lado, la entrega de libretas sanitarias equinas en Arauca fue una experiencia para esta región del país. Fue una experiencia muy buena, es algo muy innovador. Se diligenciaron más de 200 libretas sanitarias equinas que prestan un beneficio para aquellos amantes del coleo y de otros deportes ecuestres. Se espera el segundo ciclo que vendrá para el mes de marzo, esperamos que acudan más productores y amantes de estos deportes. Y esto es algo que ayuda para que haya una mejor prestación del servicio, tanto para los ganaderos como para los amantes del mundo ecuestro. Estas libretas sanitarias equinas tienen una vigencia de tres años. Tiene una vigencia de tres años y creo que son 170 mil pesos el valor por animal. Los ganaderos del departamento de Arauca esperan que muy pronto el ICA levante las zonas de contenciones.